¿Cuándo se va a ir la pandemia y la cosa? Yo voy a ver si ustedes pueden apreciar las imágenes de la calle Restauración, el 30 de marzo, el centro de la ciudad de Santiago. Bueno, ya ustedes están viendo ya, porque mamá decía eso, vista hace fe, los que usted ve, ah, pero Fabián, mírenlo ahí. Fabián está hablando, no. Fabián está presentando imágenes de cómo está Santiago hoy, alrededor del mediodía que vino Fabiáncito. Fue con Julio a recogerme esas imágenes que ustedes pueden ver. Entonces, estamos en pandemia. Parece que la gente se combina para los lunes. Entonces, usted ve, yo no sé cómo no se pueden dividir en la semana y gente todavía, por suerte, ha aumentado el número de las personas con la mascarilla y el cuidado, sí. Y estoy notando en las filas, estoy notando en las filas, bueno, ahí estamos por la 30 de marzo, por nuestra asociación Cibao, nuestra gente y asociación Cibao. Así está marchando la ciudad de Santiago. Mucho tránsito hoy en la ciudad. Todo eso todavía es en la 30 de marzo. Ahí vamos a doblar. Yo quise poner estas imágenes en la calle. Ahí estamos en la calle. Vamos a doblar ahí a la calle del Sol, correcto. Quizá me extiendo mucho, pero quiero yo que ustedes vean. Bueno, ahí estamos subiendo la calle del Sol ya. Ahí estamos por él. Mucha gente en la calle, mucha gente. Y unas pilas, la rotonda esa, de esa cuadra, para llamarle así, donde está la sirena y eso. Pues mucha gente por ahí doblando por el mercado, a la izquierda, a la España. También, gente, mire, observe usted. Esa es la ciudad de Santiago. Hoy, lunes, no, perdón, me corrí, martes, porque allí fue festivo por el asunto de la parte festiva del Bien Internacional del Trabajo. Mire usted, sigue habiendo. Esa es una de las arterias principales de nosotros en la ciudad de Santiago, la calle del Sol. Vamos a doblar ahí, creo yo, en la esquina, a la izquierda. Vamos a doblar a la izquierda la España. Mire cómo está la calle del Sol. Miren, observen eso. Vamos a doblar en la España. A la izquierda. Sí, a la izquierda. Pues estoy mal yo. Bueno, de todas maneras, ¿qué quise yo? No, ahí seguimos. ¿Qué quise yo? Que ustedes vieran. ¿Cómo fue, señor? Las imágenes que estoy poniendo en pantalla, me apunta mi hijo Fabiancito aquí, las pueden encontrar en nuestras redes. Ahí consiguen todo. Bueno.